Y en la nueva sección, ¿qué le pasó a Peter? Bueno amigos, pues ya nos vamos a ir a una nueva rodada Y en esta ocasión, ahora sí nos va a acompañar Peter Quedamos Mark, yo e Irving Y eso es que, pues como no está llegando a las rodadas Vamos a tener que decomisarte la moto Decomisártela para rifarla entre las chicas que quieren andar en moto ¿Qué opinas? Esa moto ya está marcada, si saben a lo que prefieren Bueno, sí, tiene muy mala suerte esa moto Entonces yo creo que no, no funcionaría rifarla entre las chicas Bueno, ahorita nos vamos a ir a Papalotla Al aniversario de los Biker Boys Vamos a encontrarnos en el punto de reunión Que es el recinto ferial de Tlaxcala También hay un punto de reunión que es en el Estadio Coutemoc en Puebla Y de ahí nos iremos a Papalotla Así que vamos a darle la rodada Se va a poner bueno Y allá vamos a ver a un amigo Quien nos invitó a este aniversario Pues vamos a pasarla bien, a disfrutar Así que, ¡vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya llegamos al punto de concentración en el recinto ferial de Tlaxcala Y ya está puntualísimo Como toda la vida siempre El buen Irving Irving, ¿otra vez solo? Sí, otra vez ¿Es triste viajar solo? Sí, triste Falta Andy Bueno, le mandamos un saludo La llevas en tu corazón a todos lados a donde ruedas Y en la nueva sección ¿Qué le pasó a Peter? Pues, ahora llegué a la casa de Jesús Pero sentí que como que me había bailado la llanta de atrás Y empecé a revisarla Y madre, tengo siete rayos rotos ¿Qué pasó? No sé Es que no sé Nos metemos en un camino donde hay muchos bachos Lo que ya es normal Lo que ya es normal Y una de las cosas agradables que pasaron en esta rodada Fue haberme encontrado a una gran amiga Así como también haberme encontrado a hermanos motociclistas que siguen los videos Es un gusto y un placer habernos encontrado Habernos tomado una foto y haber platicado con ellos Cada que salimos a rodar siempre hay que tener mucho cuidado E ir con los sentidos alerta Y más cuando vamos a rodar en caravana Y como en este caso Éramos más de 200 motocicletas Por ejemplo, este hermano Menciona que el piloto que iba enfrente de él Frenó así de seco Y él también tuvo que frenar así Lo que provocó que se cayera Así que nosotros nos esperamos un poco Para ver cómo estaba Para ver si prendía su moto Y si no prendía Pues íbamos a tratar de ayudarle Afortunadamente No pasó Mientras venimos en el camino Se me hizo muy curioso que hubiera tanta gente afuera Recibiendo a la caravana de motocicletas Y llegando aquí al Zócalo de Papalotla Pues nos damos cuenta que es la Feria de Papalotla Y que aquí frente a la presidencia hay un pequeño podium En el que le están dando el recibimiento A todo el conjunto de motocicletas De bochos Y demás personas que vienen desfilando Pues vamos a ver qué tal se pone la Feria de Papalotla El segundo aniversario de Biker Boys Y vamos a disfrutar Como todos los días que salimos a rodar Aquí están Peter ¿Qué tal? Chelly Nueva Calorada Irving Pues ya estamos aquí en Papalotla Con Dani que nos invitó a su aniversario Hermano Dinos que va a haber Pues va a haber de todo Va a haber concursos Dinámicas Y de canes Va a estar finback Concheta felinos Va a haber todo un poco Más la comida De la banda para la banda Dani muchas gracias Y felicidad a ti Y a todo tu motoclub Y que sigan cumpliendo muchos años Sigan rodando Muchas gracias hermano Claro Te he quedado 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 Y bueno Siempre da sed Después de recorrer Grandes caminos Vamos a encontrar A Peter Y a Irving Que luego luego Se apuntan A la tomadera ¿Qué hacen aquí muchachos? Venimos por jugo de cebada Puede ser Luego luego A tomar Él me obligó Pues a Lucita amigos Están baratos Están baratos Un decimo Ellos son parte de la familia Biker Voice MC Créanos que Para hacer este evento O sea Nos costó Bueno De verdad Que todo lo que vamos a dar ahorita Es de corazón Gracias a ellos Que pudo hacer este evento También gracias a nuestros patrocinadores Que pusieron su granito de arena Ya para que este evento Se llegara a hacer Pues miren Ya está más parte del MC Quiero que pues Les den una porra ¿No? Como ya saben Cuál está A los MC ¿Va? Y Puto Puto Si Y mandimos Así que pues Banda Somos Biker Voice MC En Laxcala Les damos las gracias Y pues Disfruten este evento Que pues Es para ustedes De la banda Para la banda ¿Sale? Si Piense Si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así terminamos este video Muchas gracias y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video